¡Hey, ole! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima serie para el canal. Esta vez va a ser de Super Mario 64. Hay que recordar que en el capítulo pasado terminamos Bob-omb Battlefield, por lo que en esta ocasión vamos a continuar por la primera puerta que tiene el número 1, ya que ahora ya podemos desbloquear esta hermosa puerta con solamente una estrella, bastante fácil, sinceramente. Pero bueno, vamos a llegar al segundo de los niveles, uno de los niveles más míticos de este videojuego, porque bueno, si no es el primero, es el segundo, pero bueno, vamos a empezar, vamos a investigar un poco la situación. Hola, la Kitu Bros se está transmitiendo en progreso de Mario, bla, bla, bla. Bueno, sí, nos va a hablar acerca de la cámara, tampoco hay cosas muy interesantes que decir de ella, pero ahora vamos a comenzar con lo verdaderamente interesante, que es que en la primera estrella del primer mundo, técnicamente y simplemente tendremos que subir hasta arriba de toda la estructura para poder completar el nivel. Cosa bastante fácil, cosa bastante interesante, porque también hay una modalidad muy, muy nueva, que bueno, es avanzar lentito para después chancarlos, derrotarlos, masticar, Toro Torito, cuidado con Marito, Angelito, cuidado con Marito, lo vamos a hacer espectacular, efectivamente, luego de una super ultra mega brincada al estilo más parkour, vamos a continuar de este lado, efectivamente, mira qué bonito, me está saliendo todo, todo, todo perfecto. Vamos a hablar con este amiguito y dice, me vuelve loco, construimos casas y sus castillos, pavimentamos sus caminos y aún así los pisotean, no, bueno, no pondrá sus pies, bla, bla, bla. Bueno, el amiguito, el chiste es que su punto débil es su espalda, ahorita van a ver exactamente por qué, y yo tenía un truco de cuando era chiquito que era hacer esto, que simplemente me tenía que agachar, gateaba con esto y bueno, ya con eso podía pasar abajo de él, luego brincaba así para fácilmente, fácilmente poder hacer este jefe y bueno, sabrosito el jefe, también se puede esquivar así de los lados, pero bueno, ya, ya, yo ya me acostumbré así desde pequeñito, pero bueno, dice, nos has hecho trizas otra vez, no son más que una piedra aparta, pero no me ha, bla, 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 bla. Llévate esto, gracias, gracias Una estrellita para Marrito Ya que se ha concentrado muy muy bien Efectivamente tenemos una estrella más Una hermosa estrella más Y vamos a continuar chicos Vamos a seguir subiendo Efectivamente vamos a continuar Y vamos a regresar a este maravilloso mundito La estrella número 2 dice A la cima del fuerte Técnicamente es lo mismo Volvemos a subir hasta arriba Y bueno ahorita ya no estará el jefe Sino estará otra cosa interesante Que técnicamente es la estrella Cuidado con estos amiguitos Porque en la parte superior Suelen resbalar un poco Y bueno no me acaban de aplastar Muy lamentablemente Técnicamente me aplastaron todo lo aplastable Pero vamos a pasar Ay estamos Marrito por favor no te trabes Vamos a pasar chiquitito elito No despertamos a la planta piraña Y le damos un moquetazo de esos buenos bonitos divarados Efectivamente vamos a hacer la misma técnica aquí Eso es mira que bonito Vamos a pasar y Angel Droidi Este marrito lo está haciendo fenomenal Mira como brincamos Es que este juego ya es una pasada Vamos a continuar efectivamente Cuidado con esto No subimos para aquí Y antes donde estaba el rey de las paredes Bueno no me acuerdo el rey Tom No no es el rey Tom Ahora está un castillito Que técnicamente lo que dice es subir hasta la cima Del edificio, del atalaya, del castillo Por lo que facilito Simplemente es esperar Hacer timing, parkour Cuidado con las plataformas Que no nos vayan a engañar Cuidado con esta que ya me está tirando Y todo eso bien El juego de la cámara también es muy importante Acostumbrarnos a ella Porque vale Es difícil Pero tampoco tanto Tampoco tanto Y bueno chicos Luego de esto Segunda, segunda estrellita Eh, Toro no me deja agarrar La estrellita Mira que bonita Tenemos la segunda estrella Del nivel Por parte de las manos De este querido marrito Vamos a continuar Efectivamente Ya tengo ocho estrellas Puedo entrar a otra sala Diferente Pero vamos a hacer Todos los de este mundo Por cierto Se escuchan ruidos extraños Allá afuera Pero no es nada Ya ni siquiera sé Cuál era el nivel El fuerte todo Disparate hacia los pilares Ok En esta parte Facilita, facilita Hemos ya investigado Esta parte del mapa Supongo que ya estarán Bueno ya estarán Muy aburridos de esto Pero ahora Vamos a continuar De este lado Porque aquí nos encontramos A una bombini rosa Ya saben que estas bombitas rosas Están esparcidas Esparcidas por todos los mundos Y lo que tenemos que hacer Es hablarles Para que nos desbloqueen El cañón de turno Ahora sí que sí Mira que bonito Amiguito Tú lo sabes hacer Bastante bien Listo Preparados Vamos Con este cañón Se pueden hacer Dos estrellas Que las vamos a hacer En orden Porque así nos compete En nuestra misión La estrella está aquí abajo Pero Siempre me lanzo A lo que es Esta pared Sí te espero No morir Me espero No caer Me acabo De cisuras No puede Bueno chicos Regresemos Cuando estemos ahí Otra vez Y bueno chicos Luego de morir Bastante Bastante Lamentable Espero que haya Muchas risas Por esa muerte Porque Es una muerte Tonta Simplemente es Por Por el cañón Que es un poquito Ligeramente difícil Controlar Espero que aquí Ya me salga bien Por favor Marrito Ahí estamos Efectivamente Lo hacemos Fenomenal Bajamos de este lado Y aquí señores Señoritas Droides y droidas Tenemos La estrellita Del nivel Mira que bonito Lo está haciendo Marrito Efectivamente Con algunos problemas De la emulación Pero tampoco pasa Absolutamente nada Trece moneditas Y ahora sí que sí Continuemos Para la siguiente estrella Vamos a ver ¿Qué pasa aquí? Monedas rojas En la isla flotante Vale Ya sé cuál es este nivel Hay que coleccionar Como bien dice el nivel Todas las monedas rojas Ya saben que en estos niveles De monedas rojas También me dedico A coleccionar La séptima moneda Que es la Bueno Sí La de las 100 monedas Por lo que Vamos a investigar Un poco la situación Vamos a agarrar esta cajita Sí que sí Y se la aventamos Este chiquiluelito Mira amiguito Ay está destrozada Con tres monedas En la mano hermano Y las azules Que valen cinco Con eso Ya estamos del otro lado Del otro barrio Efectivamente Vamos a pasar de este lado Creo que aquí Ahí estamos Mira qué bonitas Son más moneduelitas Que tenemos En el bolsillo Efectivamente Mario Berto Lo está haciendo fenomenal Vamos a pasar primeramente Aquí abajo Ya que No vamos a regresar Por este lado Y por lo que Bueno La vamos a capturar De una vez por todas Efectivamente Aquí arriba Creo que había Una moneda De color roja Pero la vamos a dejar De momento Efectivamente Vamos a hacer Este movimiento Súper otra Mega cookie Que lo que vamos a hacer Aquí Es técnicamente A chancar Esta plataforma Que nos da Bastantes Bastantes monedas Matamos a este amiguito Bueno lo destrozamos Porque técnicamente No tiene vida Un cubo De monedas Y vamos a pasar Efectivamente Mira este marrito Lo está haciendo Excelente Ya tenemos 62 monedas Cosa que está Súper guapo Porque Vale lo estamos Haciendo bien Vamos a seguir pasando Con las monedas rojas Efectivamente Tenemos la primera De todas Ahí estamos Espero que no me falte Ninguna Porque No 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 Bueno chicos Regresamos Otra vez Donde lo dejamos Y vamos a ver ya Chicos Continuemos Porque ya Regresamos Nuevamente Después de las vidas Muy lamentables Perdidas Vamos a continuar Justamente Tomando la primera Moneduela roja Ya recuperé Las monedas Que antes No tenía Efectivamente Y ahora vamos a esperar Tranquilamente Que para eso Están las plataformas Porque bueno Ya sabemos Que si vamos apresurados Podemos hacer Ángel fails Que No están Nada nada Padres Por cierto Hay que recordar Que se pueden subir A estas cabezas De los Twoms Que esta vez Son de color azules Muy curioso Para la saga De Mario Por favor Marito Por favor Sube Por alguna extraña razón No agarraba vuelo Ahí Pero tampoco pasa nada Vamos a pasar De este lado Efectivamente Y arriba Y arriba De este queridísimo Twom Tenemos otra Monedita De estas rojas Que tristemente No Que tristemente No Nuevamente Regresamos A esta durísima parte Que ya me han matado Dos veces Y no sé Ni entiendo Por qué Pero Lo vamos a hacer Relajado Eso es Mario ya no te muevas De ahí Por favor Porque necesitamos Estar vivos Para esto Vamos a ir Relajadamente Tenemos dos monedas rojas Con esta van a ser La tercera Y este amiguito Como no puede ser De otra manera Va a dejar Una de sus moneduelas Para que nosotros Podamos hacerlo Fantásticamente Vamos a continuar Efectivamente Marito Camina lento Y después Chancalo Como solamente Tú sabes hacerlo Efectivamente Ese es mi marito Tenemos cinco moneduelas Más Ya tenemos 80 en la lista No sé exactamente Cómo poner la cámara Aquí para que no me caiga Abajo no hay nada No me asusta Pero tampoco Me quiero caer Por favor Jesús No Torotorito Querido Mario Por favor Por favor Marito No te caigas Allí estamos Lo estamos haciendo Fantabuloso Aquí tenemos una moneda roja Por lo que Es la que decía antes Efectivamente La tomamos Allá abajo También hay otra moneda roja Por lo que Hay que tener Bastante Bastante cuidado Vamos a ir por ella Vamos a intentar También Recuperar Ese honguito Perfectamente Que ya tenemos El honguito De la buena suerte Tenemos esta moneda Como no podía ser De otra manera Por favor Marito Por favor Marito Por favor Marito Consigue esta moneda De que se puede hacerlo así Se puede hacer así También se puede calcular De arriba Pero yo digo que La forma más fácil Es la mía Bueno No Cada uno tiene su forma Claro está Y vamos a regresar Justamente donde lo dejamos Ahorita Efectivamente Vamos a pasar Una vez chancado Estos amiguitos Ya no vuelven a dar La moneda azul Por lo que Es muy importante Recordar a quienes Ya lo hicieron Y a quienes No lo han hecho Efectivamente Con las habilidades Más realas Volvemos a terminar Aquí abajo Es asquerosillo Este nivel Es súper Ultra mega Asquerosillo Pero saben que es más Asquerosillo Lo que voy a hacer ahorita Puede que muera Puede que no muera Pero ya tengo Una vida extra más Por lo que No creo fallar aquí Efectivamente Por favor Marito No te glitches Efectivo Ay estamos Vámonos que nos vamos Técnicamente es la continuación De donde estábamos antes Y con estos queridos Tuombs que se pegan al suelo También nos dan Unos cuantos Eh monedas Estrella Que nos alegran Bastante Ya con este Tenemos la 100 Y tenemos la estrellita Del nivel Efectivamente Tú lo sabes hacer Ya lo sabes hermanito 100 monedas Que hermoso Efectivamente Tomamos esta monedita Y Brigo Señores Ivory Go Ya has reunido Las 100 monedas Quiero guardar Claro que si Quiero guardar Pero también Lo que quiero guardar Es un grandioso like Por parte de ustedes Saben Pueden darle like Comentar y compartir Anuncio publicitario Acabado Por lo que Vamos a continuar Efectivamente Las siguientes monedas Están acá No me acuerdo si Oh mira Esos primitivos Brito Bills Cuando estaban En la época del 64 Que los querían hacer 3D Y bueno El chiste de hacer esto Es que haga palanca Un tipo de palanca Para que la presión Se haga para allá No me está saliendo Perfectamente Pero ahora sí Ahora sí Acabas de caer Amiguito Lo que les recomiendo Aquí Es tener su cámara Muy muy alejada Para que Marrito No tenga ningún problema Al pasar Ya que Esta visualización En 3D Sí que afecta mucho Tenemos la séptima moneda Y la octava moneda Para Marrito Ahí está Lo tenemos Bastante Bastante bien Vamos para allá Sin pena Pero sin prisa Sin duda Pero sin nada Y con Dos vidas menos Hemos conseguido Droides y droidas Como no puede ser De otra manera La estrellita Del nivel Aparte de la estrella De las 100 monedas Ya tenemos esta Efectivamente Mira que bonito Guardamos el jueguito Como no puede ser De otra manera Y dicho y hecho esto Dice Cae en la isla Enjaulada Algo muy 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 relevante Porque bueno chicos Los que no hayan visto Este juego Y sea su primera vez En este nivel Por alguna extraña razón Nadie te lo cuenta Y nadie te lo dice Pero es en el único nivel Donde aparece este Este búho Y dice ¿Quién anda ahí? ¿Quién me despertó? Todavía es de día Debería estar durmiendo Oye mientras despierto ¿Por qué no me tomas El vuelo corto conmigo? Pulsa A Mantén el A Y bueno Yo te ayudaré a subir Y si chicos Este búho nos ayuda A subir Tienen que mantener El A presionado Y es una de las estrellas Más difíciles Simplemente por el hecho De que la cámara Trolea un poco Pero Esperemos No me trole En este momento Lo hicimos perfecto Y tenemos que caer Justamente en esta jaula Ese es el chiste del nivel Tampoco hay Tanto misterio Y lo hicimos fenomenal A la primera ¿Quién diría? Bueno vamos a pasar Ahora sí que sí Por la última Monedita Bueno por la última estrella Que es Destruye el muro Ya no me acuerdo Desde estrella Destruye el muro ¿Qué tenemos que hacer aquí? Ah demonios Hay que Ah ya Ya sé cuál es este nivel Ya sé cuál es este nivel Recuerden que les había dicho Que el cañón Nos daba posibilidad De agarrar dos estrellas Y bueno chicos Luego de que Muchas cabezas Se rompieron En este En esta ¿Cómo se dice? Estrella Alguien descubrió Que pegarse contra un muro Era efectivo Donde sacaba la estrella Y sí chicos Y chicas El muro es este Es la esquinita Esta esquinita Que les estoy marcando aquí Por lo que bueno Se tardó en encontrar Esta estrella Para cuando era Vale Las primeras veces Que se jugaba este juego Nos vamos a hacer daño De por sí Pero el daño Siempre es bien remunerado Para este marrito Efectivamente Vamos a lanzarnos Como no puede ser De otra manera Hay que cular Ah Cular Hay que calcular bien Porque nos podemos caer de aquí Vamos a hacerlo El marrito Era un poquito más arriba Marrito Tengo bastantes problemas Con el cañón Siempre lo he dicho Desde niño Tengo problemas Con este cañón Y vale No estoy muy familiar Pero vamos a familiarizarnos De una vez por todas Tampoco hay que pasarnos Porque podemos morir Vamos a ver si No No Ah Demonios Vamos para ello otra vez Nuevamente Nuevamente Estamos aquí Vamos a ver Investigamos Efectivamente Lo voy a lanzar ahorita Sin pena Pero sin duda Sin gloria Pero con todo Marrito Se consigue Su última Moneda Del nivel Creo que ya no hay monedas En este nivel No lo sé La verdad Vamos a investigar Un poquito en el mapa Y vamos a ver Dice Bla 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 Futuro Womp Eh Si Tenemos Todas 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 Las estrellas De este nivel Falta Las de Bob Battlefield Que creo yo Va a ser Un buen momento Para poder Agarrar Esta estrellita Vamos a pasar De este lado Porque una vez Hecho esto Va a aparecer Una luz Ultra Mega Mística En medio De lugar Por lo cual Nosotros Debemos de mirar Y fijar La mirada Hacia el sol ¿Por qué? Porque vamos a entrar A este nivelito Donde vamos a ser capaces De por fin Poder desbloquear El gorrito Me voy a callar Aquí Porque necesito Estar Concentradísimo Me voy a mirar Un poco Para acá Efectivamente Marrito Lo está haciendo Le elegantemente Y técnicamente Es un caracol Así que Me voy a callar Porque quiero Hacerlo en este nivel Es bastante difícil Porque la cámara Y también la movilidad De las alitas Es complicada Vamos a hacerlo Efectivamente bien Eh marrito No te pasaste Marrito Marrito Te acabas de pasar Eh marrito A ver Efectivamente Tenemos seis Nos faltan dos Allí están Las últimas dos No Se acaba el tiempo Señores Eh la gorrita No es infinita Vamos a volverla A intentar Y vamos a ver Vamos a ver Si esta vez sale Ah Demonios Señores Es bastante difícil Este nivel Eh Ahora si Me voy a callar Un poco Me van a ver Simplemente jugar Y vamos para allá Nada de hablar Ángel Droid Nada de hablar Ángel Droid No 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 Qué desgracia Qué desgracia No puede ser No puede ser Que me faltó Una No puede ser Que me faltó Una Vamos a guardarlo Vamos a ver Si se puede Todavía Ya que fue La última Bueno La de más abajo No sé Si realmente Se pueda Vamos para allá Marrito 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 Lo hizo Marrito Lo hizo Tiene otra oportunidad Efectivamente Ahora vamos a ver Que no nos caigamos No No Lo hizo Marrito Estoy emocionado Con este nivel Bueno chicos Aquí tenemos la estrella Del nivel Y aparte Ya tenemos el switch Desbloqueado Para la gorrita Por lo que Ahora en este video En este justito video Vamos a ir Directamente al mundo 1 Para poder acabar Ahora si el mundo 1 Y mundo número 2 Al 100% Regresamos a Bombon Battlefield Y vamos a ver Que ya tenemos Todas las gorras Del castillo Desbloqueadas Ahí está La estrellita Que nos faltaba Vamos a meternos Como no puede ser De otra manera En este cañoncito Y nos vamos a ir Directamente Disparados Hacia la gorra Efectivamente Lo estamos haciendo Fenomenal Magistral Voy a ver Si se puede hacer Un glitch En este momento No sé si se puede Hacer un glitch Ahorita Efectivamente Bueno ya no se puede Agarro la gorrita Vámonos que nos vamos Vámonos de ese lado Efectivamente Magrito Lo estás haciendo Fenomenal Lo estás haciendo Cuadriculado Tú lo sabes Yo lo sé Cuidado con esa Bolita de agua Magrito Aprovecha este Hermoso Cañonazo Para ir volando Con tus alitas Justamente A donde tenemos que ir Efectivamente A ver Eso es Vamos a voltear La cámara Camarita Por favor No me troles Cámara Por favor No me troles Ahí estamos Regresamos Justamente aquí Porque aquí Es donde está La estrella Y técnicamente Tenemos que pasar Por todo En medio De estos aros De monedas Cosa que no Podíamos hacer Antes Porque no teníamos La gorra De voladora Y bueno Es difícil Porque no solamente Cuenta con Con pasar Entre las monedas Sino conseguir En la moneda De en medio Es complicado Para personas Como yo Que no saben Controlar un poco Bien la cámara Y también es complicado Porque bueno El cañón Como que no aporta Bastante Vamos a volver A caer aquí Vamos a volver A ponernos la gorra Y justamente Cuando consigamos Todas las monedas Amarillas De en medio Va a aparecer La estrellita Vamos a ver No sé exactamente Que me falló A ver Lo volvemos a hacer Ahí está Cuatro Me falta esa Me falta la última Me falta la última Hay que estar tranquilitos Vamos a ver Si se puede hacer Si hacemos abajo Y arriba Recobramos un poquito El vuelo Efectivamente Y ahora Creo que es esta Creo que es Si esa es la moneda Esa es la moneda Esa es la moneda Magrito Magrito Lo hicimos Magrito Mira que bonito Bombón Battlefield Bombón Battlefield Acabadísimo Vamos para allá Efectivamente Y ahora Si caemos De manera Magistral Uy Dimos un Saltote ahí Y Rigo Ahí el Goomba Pasándome Por todo Pero bueno Chicos Este episodio Acabado Ya saben Que si les gustó Dejen like Comentenlo Y compártanlo Ya que me ayuda Bastante Me motiva A seguir subiendo Videos aquí En youtube Y bueno Chicos También si les gusta Mi contenido En el canal Les invito a suscribirte Para seguir subiendo Esta serie Ya tenemos Los dos primeros niveles Al 100% Y bueno Chicos Hasta luego Hasta la próxima Mi nombre es Ángel Droid Adiós Vale Amiguito